Yo no lo agradecí, estoy de la verdad después de noche, de día, de mis chambas aquí. Me faltan tres para... Este me hizo el 38 del 4 de octubre, me faltan tres para ochenta. Y ya tengo mis años. Este me hizo el 38 del 4 de octubre, nací yo. Es que uno que estaba trabajando aquí me dijo que aquí había chambas, me vine yo. Y estaba yo ante el hijo Efecio de Jorge Yone y ya lo conocía yo. Trajaba con él, sacándonos todo aquí, tenía respiradora y fue el modo que entré yo aquí. Y chambas era meter en las formas de Chávez Pundro. Eso era casi mi trabajo. Y en las obras de Peón y todo. Estuvo mi trabajo, lo que yo me gustaba hacer. Yo estaba para tres o cuatro años. Por acá está el parque viejo. Por acá está el parque viejo. Como yo casi no sé de partido, yo además voy que... Que joder, que casi que... Pero casi yo de partido no lo entiendo nada a veces. Otros quizás, otros para... Se encanta con el cual y... Bueno, a mí no. El servicio no me gustó pues. Nomás me da vuestra pandrujita, que joder. No sé, que me emociona. No, es que... Como yo estoy acá desde la puerta, no puedo retirarme yo de acá. No puedo dejar acá, solo venir para acá, no. A ver el equipo. No, aquí no más, todavía no pasa nada. ¿Alguna anécdota que me pueda contar? Que recuerde aquí de su trabajo, de su trabajo. ¿Alguna anécdota? ¿O de su vida? Pues como le quede. ¿Algún hecho curioso, chistoso que haya podido pasar? No, nada de eso. Como tranquilo. ¿Se ha hecho algo una vez, amigo, de algún jugador o...? Pues sí, no me conocen, me hablan ahí. Son, tienen poco a ti, me hablan y yo les hablo. Muy amables que son conmigo. Y aquí era Puerto Guanajuato. Y nací yo. ¿So? Sí, pues yo estoy en Paso Refrea, esto, cualquier... Ya me voy a dar mi torta, cualquier cosa. No son bien, bueno, siempre conmigo. ¿Algo? Sí, pues sí, pues sí. Eso va a ser que no sé. Niños y regalos. ¿Asa carrilla le han de echar o alguna cosa así? No, hasta eso es una buena fiesta, no. Nada de corredor, no, no, que me echen acá, no. Oye, va a ver todos mis hechos. No se importa bien.